El son del Sabino, para todo su público, vuelta, aquí sale, aquí sale, este tonazo, profesor Girapales se mete a la vuelta, cuidado, ahí está, la vuelta, la vuelta, el remoleteo, se queda, necio, necio de Morelia, hombre. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Nosotros somos la banda. ¡Sí, no, ven! Aquí saludos de la Aguilita de Querétaro. Paso, amigos, revisto a la... ¡No, no, no! ¿Qué tal mis amigos? Nos saluda a su amigo, el escuario de Don Miguel. Y les enviamos un saludo bien especial para Rancho El Consentido. Me quiero mandar un saludo a Rancho El Consentido. Un saludo a Rancho El Consentido, la página, ahí sigue la de Pacho, amigos, revisto a la... Nomás para mandarle un saludo a Rancho El Consentido. Saludos, sigan su página, ahí estamos, Dios los bendiga. Saludos, sigan su página. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Ahora con la familia pedimos y nosotras, en Julio, en Zacatecaso! La gente del pueblo dice 50 dólares al parrazo, dice la gente del pueblo. 50 dólares al parrazo, la gente del pueblo. Aquí está, aquí está. 50 dólares al parrazo. 50 dólares al parrazo. 50 dólares al parrazo. 50 dólares al parrazo. Equipo Vaqueros Bronco, el más grande. ¡Ay, chau, venciosa! ¡Ay, chau, venciosa! ¡Ay, chau, vencita de mi tierra! En un pueblo de la sierra tan sola y tan triste está. ¡Ay, chau! ¡Ay, chau, vencita de la regla! ¡Annena, regla de McMahon! ¡Es que es un campeón en el medio de la primera potencia. ¡Fuerza! ¡Aquí salió! ¡Aquí salió! ¡Aquí salió la primera! ¡Aquí salió la primera! ¡Se mete a la vuelta! ¡Hoyado! ¡Un torito niño chapareto negro! ¡A la vuelta! ¡Suaya! ¡Rebarque! ¡A la vuelta y la vuelta! El muchacho se quiera de perra, se va, anda mal de acá de lado, cuidado, anda del lado de la escuela, no se puede pasar, cuidado, venga cabezales, venga cabezales, 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 aquí está en la mano, el muchacho está desacomodado, esto es por el polipio, por el rato, anda mal el niño de la primotencia. El muchacho está desacomodado, esto es por el polipio, el muchacho está desacomodado, vamos a verlo, atención al cajón, este es el camino, porque se puede venir la jugada de la noche, son los toros galanitos, así sale, así se luce, así juega, este toro, seguiando, ve y continuo, el cacho de Villamadero, aguantando el puente, la vuelta del pecado de la noche, son los toros galanitos, así sale, así se luce, así juega, este toro, seguiando, el muchacho de Villamadero, aguantando el puente, la vuelta del pecado de la noche, se va, ya está en la mano, el muchacho está desacomodado, Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Este corazón, Profesor Girapal se mete a la vuelta, cuidado, ahí está, la vuelta, la vuelta, el revoleteo, se queda Necio, Necio de Morelia, enfrentándole bonito, agarrando a la tienda de espalda y al nuevo. Necio es para los ojos de los manos, acaba de derribar al Necio, Necio de Morelia. Vamos, vamos a ver. Peligro, 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 Peligro en la carga metálica, que se venga protagonista. Y aquí sale, salió volando, salió lucido, ahí está, un girete que se sabe agarrar bien, un girete que le vuelve a la chaparrera, cuidado, ahí está, la vuelta, sigue, sigue, el reparo, cuidado muchachos, no te vayas a confiar que todo se puede hacer un cambio. Ahí se va, ahí se queda, ahí se queda, y sigue en el reparo, en el sabino Guanajuato, se queda, se va, cuidado, una pata anda muy floja, una pata anda muy floja, se quiere ir al bandido, en las chaparreras le vuelan, ahí se va, y se vuelve bueno. Aguas, bandido, aguas, órrele bandido de Solallana, este protagonista. ¡Gracias! Aguas, rodas, rodas, rodas. Gran jinete, es el muchachito de la cintura, aquí está, el amador, el amador, el amador, el amador, el amador, aquí sale, se abrió el infierno, salió la vuelta, cuidado, el repoletivo, la vuelta, la vuelta, la vuelta, aguantándole, se va, se queda, mira nada más, la vuelta, rapidísimo toro, rapidísimo, Se queda abajo, Pato, Pato, Pato Balvar Se fue Pato del Escrino Se fue Pato, Pato, Pato al suelo Y todavía lo quedó cuernos de poro No lo hagan más El Chispis, el Príncipe de Arabia Rancho el Pochettino en el Sabino Buenajuato La banda yuridense Aquí está, aquí sale Aquí salió, aquí salió Salió del infierno Príncipe de Arabia se mete a la vuelta Vaya, cambio repetido se mete Cuidado, ahí está la vuelta Cuidado, agarga aquí muchachos El Príncipe Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vaya, vaya, vaya Vaya, regreso de este toro Así suena la reina del vacío En la última, en la última Agente del Sabino, le mandamos de caluro Gracias a todos los que sintieron este jaripeo Aquí sale este corazón Salió elevado, cuidado Cuidado, cuidado que pegó en esta cosa Cuidado, cuidado Ahí está la vuelta Vaya, nada más Gracias a todos los que sintieron este jaripeo Aquí sale este corazón Salió elevado, cuidado Cuidado, cuidado que pegó en esta cosa Cuidado, cuidado Ahí está la vuelta Vaya, nada más Ay, 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 ay Que tremendo porrazo Cayó muy feo Aguila del águila Chéquen al águila Aguila de la palma final Cuidado, chéquen ese jinete Chéquenme Música Música